...el ancho matrimonial, para que cada vez más el amor de ellos sea valvivenciado y unidos en medio y en el cuerpo del sacrificio, encuentren la felicidad plena para ellos y para sus hijos. Por Cristo nuestro Señor, amén. Gracias por ver el video. Ahora Santiago, todos los años. Gracias. 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 Gracias.